Este morenita vale más el tau tau 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 Este morenita baile más el dao no, el amorismo que ha casado de sensación Este morenita baile más el dao no, el amorismo que ha casado de sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el dao no, 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 acurrucao, el dao no, el dao no, el dao no. ¡Suscríbete al canal! 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 María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena A ver, oh madre, cómo suena esta cumbia Y dice ¡Uy! ¿Qué suena ese acorde? María, esas cumbias son para gozar y disfrutar ¡Qué chido! Y al decir lo que vengo, madre De la pura diferencia ¡Uh! ¡Ahoy! Saluditos por ahí a todas las chicas guapas Que nos visitan el día de hoy Y andan disfrutando en la pieza ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! La cumbia se fue sana Pa' que no baile con ganas La cumbia se fue sana Pa' que no baile con ganas Y vamos a ver toda la gente Con las palmas arriba Dándole un fuerte aplauso al cumpleañero ¡Eso! ¡Felicidades! Al cumpleañero por esos 62 años ¡Geral, que Dios lo bendiga y que siga cumpliendo más! ¡Suéltela! ¡Eso! ¡Y que rica esta cumbia, comadre! ¡Uh! 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 ¡Sabor! ¡Ja, ja! Cuidado, se cansa de hablar con Padrito Leyeron la lengua, pero para otra cosa ¡Palchín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y Carlitos El más alegre y feliz de toda la fiesta Pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana Pa' que baile con ganas Vamos a ver Yo quiero probar, compadre Vamos a ver qué tan preciosa es esta gente Que nos acompaña bailando el día de hoy Don Arturpo El que no grita es porque no lo quiere Vamos a ver Quienes están contentos de estar disfrutando Los 62 años de Don Arturpo Que me regale esa boya ¡Eso! Así se grita Y dice ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Saluditos muy especiales Te lembro a toda la gente que está por ahí en el live Disutando de la fiesta Aunque sea desde casita Le están bailando los ojos Pero están disfrutando ¡Eso! No suenen parejitas porque ahorita van a bailar Una gran rolora Vengase por acá Vengan a bailar con nosotros Vengase, vengase Vengase por acá Vengase por acá Vengase Le tiene miedo a Brian No mordemos Solo Brian Él sí morda Seguidó bien Se agujó a bailar con nosotros Le tiene miedo a la compulsión Y así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, 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 sí ¡Uso! ¡Qué chieses! ¡La batería, compadre! ¡Nomás no se la huele! ¡Qué chieses! ¡Me lo tomo también, compadre! ¡Con limoncino y tajín! ¡Qué rico y sabroso! ¡Hasta la cucha le hacemos! ¡Tequila! 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 ¡Cuidado con la anaconda! ¡Tequila! 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 Gracias por ver el video.